¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC buscará como refuerzo a un delantero en el mercado de fichajes. El Toluca FC tendrá que listarse para buscar un nuevo delantero centro en el próximo mercado de fichajes, pues los Diablos Rojos necesitarán un refuerzo en la ofensiva. Con las bajas de Zambetso y Charly González, la responsabilidad goleadora recaería solamente en Iván, el Gacelo, López, joven delantero que brilló en el clausura 2023, pero el cual no tendría una competencia interna que lo empuje a no descuidar su nivel. Con este panorama y ante las posibles bajas de Zambetso y González, el periodista Juan Carlos Cartagena apunta que seguramente la directiva de los Diablos ya tiene trabajado un fichaje de un delantero de peso, al cual se le exigirá una cuota goleadora alta, por lo cual priorizarán a alguien del mercado local, que ya esté probado y no pierdan tiempo en su adaptación. En la lista de opciones de la Liga MX, el delantero más, asequible, para el Toluca es Nicolás, diente, López, pues el charrúa está más que probado en el fútbol mexicano, respaldado con un título de goleo con Tigres, y quien termina contrato en diciembre próximo, por lo que su fichaje no sería tan costoso debido a la urgencia de los felinos por hacer caja con su eventual salida. Además de López, Rogelio Funes Mori sería otra opción atractiva, aunque el mellizo todavía tiene un año de contrato con el Monterrey. Otros delanteros de calidad que podrían encajar en el Toluca son Harold Preciado y Javier Correa de Santos Laguna, además de Víctor Dávila del Club León, aunque en estos casos, sus fichajes sí serían de alto costo. Por otro lado, Toluca FC amarró el fichaje de Mauricio Isais, jugador del Club Pachuca. Los Diablos Rojos del Toluca están muy cerca de concretar el fichaje del lateral de los tuzos del Club Pachuca, Mauricio Isais, pues la directiva del cuadro Escarlata ya habría llegado a un acuerdo con los hidalguenses para cerrar el traspaso del lateral izquierdo, una de las posiciones que Nacho Ambriz precisaba reforzar para la apertura 2023. De acuerdo al reporte del periodista argentino César Luis Merlo, los choriceros ya tienen apalabrado el fichaje del joven de los tuzos y solo es cuestión de terminar con el papeleo para hacer oficial la transferencia. Isais tiene 22 años y es productor de la cantera del Club León, desde donde llegó al Pachuca en verano del 2021 para reforzar el equipo sub-20 de los tuzos. En primera división suma 43 partidos oficiales, registrando 3 goles y 2 asistencias. Nacido en Brownwood, Texas, Isais tiene doble nacionalidad y ha sido convocado a la selección mexicana en categorías juveniles. Isais está atasado en 4 millones de euros y se desconoce hasta cuando tiene contrato con los tuzos. Por último, se va de Toluca. Maxi Araujo quiere cumplir el sueño europeo. Sin duda alguna, uno de los mejores fichajes de este torneo lo hizo el Toluca al atraer a Maximiliano Araujo, procedente del Club Puebla, respondiendo de manera inmediata y convirtiéndose en el mejor jugador de los Diablos Rojos en el clausura 2023. Araujo es uno de los jugadores más cotizados de la Liga MX y su gran temporada le ha valido revalorizarse, de acuerdo con Transfer Marquette, por lo que no sería raro verlo dar ese salto de calidad a otro club muy pronto, pues uno de los sueños del uruguayo es jugar en Europa. Jugar en el fútbol europeo es mi sueño. Me encantaría jugar en la Premier League y la Liga Española. El jugador de 23 años se encuentra de vacaciones en su país, y pese a que tiene que reportar con Toluca, podría ser un paso fugaz, ya que varios reportes señalan que Araujo estará dentro de la primera convocatoria de Marcelo Bielsa para la próxima fecha FIFA, aunque el futbolista haya confesado para última al arco, no tener conocimiento de esto. Acá en México estoy jugando de extremo. Fabián Coito fue quien me puso de lateral. Alfredo Arias en Wanderals también me ponía de puntero. De la selección no me han confirmado nada todavía. Me han preguntado, pero no sé nada, finalizó.